Un jugador en ese puesto, pero después cuando se proyecta tiene una capacidad física extraordinaria, grandes recursos y lo hemos visto incluso adaptado a la posición de lateral izquierdo y también ahí cumplió. ¡Qué buen servicio! ¡Remate! ¡Gol! ¡Gol de Estados Unidos! Tyler Rose aparece después de una buena combinación. Estados Unidos, aquí la repetición, Hugo. El servicio filtrado muy bueno para Hopkins, el trazo a la carrera es maravilloso. Como el efecto termina siendo favorable para la presencia de ataque de un hombre que se sabe desarrollar ahí como centro delantero, Tiger Wolf, la conecta con la cabeza, no lleva tanta colocación.